...pueden mover sus ojos de la órbita. ¿Cuál de estos animales no puede mover sus ojos de la órbita? Este ya es más complejo. No, profesor, y la complejidad porque no se ve nada. La alternativa B, por favor. Bueno, la alternativa A es el chimpancé. El chimpancé. Alternativa B, el gugo. Mira ahí, mira, mira, mira qué lindo se ve. Es una monada. El gugo. C, el topo. Y D, el ornitorrico. Ahí sí, el ornitorrico. El ornitorrico no se ve, pero la última es el ornitorrico. Sí, el ornitorrico es el último. No, está difícil. Mono U. Mono A. B, B, C, topo. D, ornitorrico, cinco puntos. Buen fin. Mami, ¿cuántos puntos tiene usted en la casa? Dígala atrás. Esto está difícil. Está difícil. Lo dije, lo dije que era más difícil. Hay varios ahí, hay varios. No, porque además usted es tramposo, profesor, porque no nos está mostrando los ojos de los animales. Está pura cachativa nomás. Lo tengo que mostrar fijo porque justamente es cuál de estos animales no puede mover a la larga, dicho de otra manera, no puede mover sus ojos de la órbita. Claro. O sea, en el fondo no puede hacer esto. No puede hacer pegado. Como cuando uno va al oculista. No puede. Ah, ya sé. El animal que no puede copiar. Ya sé. No, no puede copiar. No puede lukear para eso. Dijo, dijo, una buena pista. Entonces ahí es una buena pista. ¿Qué dijo? Ah, no la agarraste. No la agarraste. No la agarraste. No la agarraste. No la agarraste, no la agarraste. Y esta vale cinco puntos. Acabo, después los resultados. Vamos a ver el ganador y les tengo una sorpresa para el ganador. Ya. Jeje. Jeje. En la casa, le gustaron las respuestas. En la casa también pistas. Tenemos el topo. Yo digo, B, el búho. Bien, viene el búho. B, de búho. B, de búho. B, copiaron. Increíble, increíble. Increíble, bajarrada, cucón. Oigan, ¿sabes? Usted es el eliminado. El eliminado. El topo es solución. Yo, yo copiaron todo. No es justo. Desgraciado. Juan Cuga no puede.